Hola amigos y amigas, hoy yo voy a hacer una papa en el horno con queso, a mi manera. Aquí yo tengo papa, queso, aceite de oliva, harina blanca y pimienta. Y voy ahora poco a poco a escoger 4 a 5 papas y la voy a pelar. Una vez que ya tengo la papa peladita y lavadita, ahora la voy a cortar un poquito, amiguto. En mi caso yo la voy a cortar un ruedita. Una vez que ya están cortaditos en ruedita, ahora voy a tratar de secar un poco, porque ya yo la lavé con agua fría. Y ahora la voy a agregar en este envase. Y le voy a agregar un poco de harina blanca, una cucharada a dos cucharadas. Ya eso depende de la cantidad de papa que usted escoja. Y le voy a agregar un poquito de aceite, solamente un poquito de aceite de oliva. Y le voy a agregar un poco de aceite, un poquito de pimienta, una pizca de sal, amiguto. Vamos a darle vuelta hasta que toda la papa estén completamente cubierta de la harina. Cuando ya están cubiertas de la harina, ahora vamos a coger nuestro envase, bien secadito, limpiecito. Y le voy a agregar otro poquito más de aceite de oliva. Y así no se pega. Y ahora voy a agregar las papas. Y un poquito de la mil harina le voy a agregar. Ahora voy a escoger queso. Aquí yo tengo un queso suizo. Aquí yo tengo un queso suizo. Usted puede usar el queso que usted desee. Voy a escoger una cuanta lámina. Lo limpio bien en orilla. Y lo voy a colocar sobre la papa. Voy a escoger otra lámina. Si a usted le gusta la papa con mucho queso, usted también lo puede hacer a su gusto. Aquí vamos a agregar más eso. Aquí vamos a agregar más eso. Ya no le voy a agregar más aceite de oliva porque el queso ya tiene suficiente aceite. Ahora lo voy a llevar al horno en 200 grados y 30 a 35 minutos hasta que esté todo el queso bien ya tostadito y listo para comer. Que ya pasó los 30 a 35 minutos, ahora vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. Mire como quedó el queso bien tostadito con la papa. Así que vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. Papas con queso al horno. Y aquí tengo ají seco en polvo, un poquito picante. Si a usted le gusta, disfrútenlo. Así que amigos y amigas, vamos a disfrutar esta deliciosa receta. Quedó riquísimo, espero que en casita a usted le guste y lo espero en el próximo video. Y si le gustó mi video, denle suscribirse y que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye. Bye.